El año pasado Drake fue coronado como el artista más escuchado de la década en Spotify, pero eso no me sorprende. Es una celebridad que casi todos parecen amar. A él y por supuesto a su música. Su nombre real es Aubrey Drake Graham y nació en los años 80. Drake tiene 33 años al momento de esta grabación y aunque el hombre puede estar en sus 30s, no parece que vaya a sentar cabeza pronto, ya que parece que ahora solo está enfocado en disfrutar de su éxito. Y cuando vean sus mansiones me van a entender. ¿Qué onda? Mi nombre es Aileth y he vuelto con otro video de House Tour. Esta vez le tocó el turno a uno de mis favoritos, Drake. Y en este video vamos a ver la impresionante cartera de bienes raíces que tiene Drake tanto en Toronto como en Los Ángeles, incluida la mega mansión de su ciudad natal. Su propiedad en Hidden Hills, California, compuesta por tres propiedades separadas y más. Así es que prepárense porque este será un video muy interesante. Espero que les guste. Si es así, ya saben lo que tienen que hacer y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios qué casas de otras celebridades quieren conocer. Bueno, ahora sí, empecemos con este House Tour. Antes de empezar de lleno con sus mansiones, creo que sería una buena idea que repasáramos un poco de su historia para entender cómo es que ha llegado a acumular la fortuna que ha acumulado. Drake ha estado en el negocio del espectáculo desde siempre, pero durante la última década realmente ha alcanzado el apogeo de su fama. O sea, sí, interpretó a Jimmy en Degrassi durante años, pero creo que es mejor conocido como uno de los artistas de hip hop más grandes de la actualidad. Y las 28 mil millones de transmisiones que tuvo en Spotify lo confirman. Y como varios de ustedes saben, Drake es originario de Toronto y probablemente uno de los raperos canadienses más populares de la historia. También es cantante, compositor, actor, hombre de negocios y más. Y al momento de esta grabación Champagne Papi tiene más de 63 millones de seguidores en Instagram. Además de todos los premios Grammy, American Music Awards y otros premios, Drake tiene muchísimos grandes éxitos en su haber. Billboard incluso lo nombró el decimosexto artista más importante de todos los tiempos y el rapero también fundó su propio sello discográfico O.B.O. Sound en 2012. Además de la música, Drake tiene otras empresas comerciales como su whisky Virginia Black y sus tiendas de ropa October's Berry On o O.B.O. Sin mencionar que Drake continúa mostrando orgullo por su ciudad natal. Y al ser el dedicado fanático de los Toronto Raptors que es, también fue anunciado como el embajador global del equipo. Yo creo que es por eso que Drake tiene su propio bar y salón exclusivo para miembros en el Scotiabank Arena antes Air Canada Center, mejor conocido como la Casa de los Raptors y donde juegan de local y cuesta $7,000 dólares al año ser parte de este exclusivo salón. Así se los pongo. Incluso si tuvieran el dinero y pudieran pagarlo en efectivo en ese momento, incluso para ser un miembro se necesita de una invitación o deben de ser aprobados primero. Y como se podrán imaginar, este lugar es bastante lujoso. Pero ese no es el único lugar que Drake posee en Toronto. Con un patrimonio neto estimado en $150 millones de dólares y al ser considerado el quinto rapero más rico del mundo, el hombre se ha superado a sí mismo con algunos de sus bienes raíces. Porque claramente puede permitírselo. Así es que sin más, hablemos de sus casas. Antes de ver las mansiones más lujosas del rapero, hablemos de la primera casa en Toronto de Drake. Sabemos que el cantante comenzó desde abajo y aunque muchos dicen que no parece así, él sostiene que así fue. Como mencioné, Drake es de Toronto, Ontario y la mayor parte de su vida al crecer la pasó en el vecindario de Forest Hill. Se sabe que Forest Hill es una zona rica en Toronto, por lo que muchos fanáticos asumen que Drake lo tenía fácil. Yo también vivo en Toronto y sé que en esta área no solamente viven personas ricas, así es que yo le creo. Drake niega que tuvieran dinero en ese entonces y explicó que su familia vivía ahí porque su madre vivía más allá de sus posibilidades y alquilaban un sótano y el primer piso de una casa. De hecho, Drake declaró, crecí con una madre que estaba muy endeudada porque quería lo mejor para su familia. Cuando era adolescente, Drake hizo un tour de su casa y esta se veía bastante modesta. Definitivamente no es el lugar de una persona con muchísimo dinero, pero seamos honestos, tampoco vivía en la pobreza. Me y mi mamá tenemos una pequeña cosa en la que mi mamá no nos deja comer chocolate, pero mi mamá me agrega un poco de cheddar en el lado, y asegúrate que ella obtiene la chocolate diario diario. ¡Eso es mi hijo! Este es el habitante, y es agradable, y elegante, y yo debo esto solo. Es demasiado para mí. Este es nuestro habitante, y aquí es mi mamá, haciendo notes, como usual, y probablemente algún... Me parece que no es mi paraíso. Sí, exactamente. Parece que Drake tenía el sótano para él solo, así es que al menos tenía su propio espacio para pasar el rato y hacer su música. Me pregunto si Drake ha vuelto a ver este video y le causa nostalgia o algo porque vaya ya que las cosas han cambiado mucho para él. Si adelantamos el reloj hasta ahora, sabemos que Drake definitivamente ha cambiado la forma en la que vive. Empecemos con sus casas en Hidden Hills, California. De hecho, después de comprar su casa principal, la cual llama la Finca Yolo, compró las dos propiedades de al lado, y las tres casas conforman un total combinado de 6.7 acres. Como saben, la comunidad cerrada de Hidden Hills es conocida por albergar a las celebridades más grandes y ricas de Hollywood y el mundo. Este vecindario está al lado de Calabazas, Los Ángeles, y evidentemente para pagar cualquier cosa aquí necesitas millones de dólares. La piscina de Drake en la casa principal fue diseñada para superar la gruta de la mansión Playboy y se supone que es una de las piscinas más lujosas del mundo. Pero en un momento más les mostraré esta piscina. Empecemos con lo último que le agregó a esta finca, la cual fue una casa vecina. Definitivamente no tiene la misma vibra que las otras dos, pero agrega más acres a su propiedad inmobiliaria de Hidden Hills. Drake compró esta casa estilo rancho por 4.5 millones de dólares en 2018. Estoy segura que desde que la compró la ha renovado o todavía está en proceso porque se veía bastante antigua, como se puede ver en las fotos. Esta casa tiene más de 227 metros cuadrados en el interior y tiene tres recámaras y dos baños y medio distribuidos en un solo nivel. Cuando Drake compró esta casa de mediados de la década de 1950, tenía ladrillos y vigas a la vista y aplicaciones antiguas en la cocina. Afuera de esta casa, aunque no hay una piscina estilo mansión de Playboy, hay mucha vegetación, incluyendo secuoyas y árboles frutales. Así es que esta sigue siendo una buena propiedad, eso es seguro. Drake también compró la casa de al lado de su casa principal como complemento en 2016. Este lugar fue el más barato de los tres, llegando a 2.85 millones de dólares. Y es otra casa de estilo rancho de la década de 1950. Esta es de más de 410 metros cuadrados y tiene 4 dormitorios y 5 baños. Y también tiene una casa de huéspedes adjunta de 74 metros cuadrados. Aunque cuesta menos que las que les acabo de mostrar, es más grande y sí tenía una piscina. Esta casa es linda y obviamente fue una buena inversión inmobiliaria para el Drake ya que está junto a la mansión principal. Es un concepto bastante abierto con pisos de madera y techos altos. Y al mirar las fotos se nota que es un poco más moderna que la otra casa que les mostré y que compró en 2018. Ahora que hemos visto las dos propiedades adicionales de Drake en Hidden Heels, es hora de ver la principal, la propiedad YOLO. Su casa estaba enlistada para la venta en 2017 pero aparentemente terminó por no venderla. Aún así estaba enlistada por 20 millones de dólares. Drake le compró esta mega mansión en 2012 al propietario de Saddle Ranch, Larry Pollack, por casi 8 millones de dólares. Al parecer Drake se enamoró de la piscina de esta casa. Él tiene un poco de obsesión por las piscinas y buscaba en Google piscinas residenciales cool. En 2007 encontró este lugar en línea y no quiso buscar más. Había encontrado dónde quería vivir. De hecho declaró, esta casa era la imagen de fondo de pantalla en mi computadora años antes de que la comprara. La finca YOLO tiene más de 1160 metros cuadrados y cuenta con 6 recámaras y 10 baños. Aparte de todo el espacio interior también se encuentra en un terreno bastante grande. 291 acres para ser exactos. La mansión principal de Drake en Hidden Hills también es especial porque pasó cuatro años reconstruyéndola para que fuera completamente a su gusto. Hay un montón de características épicas dentro de la casa como una hermosa biblioteca, sala de juegos, bodega masiva, gimnasio, spa y sala de masajes y una sala de cine con 25 asientos. La suite principal de Drake también es apta para un rey y de hecho le dijo a Rolling Stones que cuando tiene visitas él se deleita en encender un interruptor al lado de la estantería que se abre para revelar su habitación. Al salir hay una piscina de ensueño, una gruta, cascadas, bar, televisores y un tobogán de 25 metros. Otras cosas divertidas que Drake tiene ahí afuera incluyen una cancha de tenis, canchas de baloncesto y voleibol y pabellones y puestos de caballos aunque Drake ni siquiera tiene caballos. Incluso hay un toro mecánico, o sea ¿qué más se puede pedir? Estoy segura de que Drake ha organizado algunas fiestas bastante épicas ahí. Pero esto no es todo lo que posee el hombre. Además de estos bienes raíces, Drake también tiene donde vivir cuando llega a Toronto, como el palacio que acaba de terminar de construir. Pero sabemos que también tenía un lugar temporal a donde llegar mientras construía esta nueva casa. Su lugar temporal era un condominio en el exclusivo Ritz-Carlton, que se encuentra en el corazón del centro de Toronto. Incluso tenía vistas perfectas de la famosa torre CN desde la ventana de su habitación. Drake mostró este lugar en su cuenta de Instagram hace un par de años cuando vivía ahí y aparentemente le costaba 20 mil dólares al mes. Aunque no tenía muchos muebles, se podía ver cómo estaba creando un lugar elegante y por supuesto Drake también tenía su propio estudio de grabación ahí. Él dijo en el video, algunas veces cuando estás de gira olvidas la importancia de tener un hogar. Acabo de llegar a casa a un nuevo lugar temporal hasta que mi casa esté construida. Pero es mi hogar por ahora y estoy muy inspirado, muy emocionado. ¿Sabes? Esto solo me tiene listo, ¿sabes? Listo para trabajar. Finalmente dejé la épica mansión de Drake en Toronto para el final. Compró el terreno para esta mega mansión en 2016 por 4.4 millones de dólares y estuvo trabajando en su construcción durante años. Y sería recientemente que la terminó. Está en el vecindario Brittle Path de Toronto que es una de las únicas áreas de la ciudad donde se encuentran terrenos tan grandes. Solo hay unas pocas mega mansiones en esta área porque ocupan toda la propiedad, por lo que al menos Drake tiene algo de privacidad. Pero sí tuvo que agregar cercas extra altas y tuvo que buscar la aprobación de la ciudad para hacerlo. Él solo quería asegurarse de que nadie se colara en su propiedad. Algunos podrán decir que el palacio de Drake en Toronto es un poco exagerado, pero sinceramente no esperábamos menos del rapero. Al parecer la mansión es de más de 3.700 metros cuadrados y se abre a un pasillo de dos pisos. Hay paredes de doble altura, una área de fiesta y mucho más en el piso principal. La suite principal tiene su propia ala en la casa e incluso hay una ala de invitados. El ala de la habitación privada de Drake incluye un baño spa con una enorme ducha de vapor, dos vestidores y una terraza privada. La casa fue diseñada por el arquitecto Ferris Rafaoli, uno de los arquitectos más prestigiosos de la actualidad. La mansión de Drake también incluye muchas habitaciones, una sala de cine privada, un gimnasio, una sala de refrigerios o snack room, un salón de música para conciertos caseros y más. Sin mencionar que Drake tiene un baño que reproduce música relajante mientras haces del baño. Y por supuesto también hay una cancha de básquetbol de tamaño profesional cubierta con temática de OVO. Drake también dijo que esta casa incluye una piscina de tamaño olímpico pero en realidad aún no muestra nada de esto. Ahora hemos visto todos los bienes inmuebles de Drake, lo que definitivamente parece mucho. Tiene tres casas en Hidden Hills Los Ángeles que son vecinas y hacen una gran propiedad. Y tiene su mega mansión en Toronto y tanto su propiedad de YOLO como su mansión en Toronto son bastante épicas. ¿A ustedes cuál les gustó más? No estoy segura si Drake tiene más bienes raíces pero claramente está usando mucho de su patrimonio neto para invertir. Personalmente creo que sus propiedades son demasiado pero él tiene una vida loca y seguramente necesita todo ese espacio. ¿Ustedes qué piensan? Díganmelo en la parte de los comentarios. Y bueno eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de House Tour de Drake. Espero que el video les haya gustado. Si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compartan el video y suscríbanse al canal y prendan la campanita de notificación para que les avise cada vez que suba un nuevo video. Y también síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!